Entre tú y yo, está creciendo alto, en mi interior, estás quedándote. Sé que tú y yo, tenemos un pasado, que a lo mejor, no vuelve a sucedernos. Y afronte bien, hay un adiós, difícil de olvidarlo, pero también sé de un amor que puede hacer milagros. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Si alguna vez piensas en mí, quizás, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, muriéndome, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, escúchame, no sé vivir sin ti. Si alguna vez piensas en mí, tal vez cuando me ves, de ser feliz, quizás entre los dos, aún hay algo de amor.